Inolvidable para los asistentes ha sido la presentación de José Matera, ex vocalista de la agrupación colombiana Los de Adentro, quien interpretó las canciones que en su momento hicieron exitosa a esta banda de rock. Una canción, Nubes Negras, Tal Vez, Dime, Quiero Amarte, junto a otras canciones fueron interpretadas por el cantante colombiano que gustó a su público y logró la aceptación de su presentación, la cual fue exitosa. Con la presentación de la agrupación barranqueña Agames Banda Rock e invitados especiales para revisar esta presentación, La Noche logró cumplir las expectativas en Zona T, Barranca Bermeja. Una vez más, este fue un escenario sin igual para demostrar que en la ciudad se puede disfrutar de grandes eventos con artistas de talla internacional. A la expectativa de nuevos eventos ahora quedan los barranqueños después de esta noche de rock en español. ¡Gracias!